Hicimos un muy buen primer tiempo donde pudimos encontrar varios sectores que a ellos por ahí le dolían bastante. Después, bueno, en el segundo tiempo se notó otro equipo, nosotros como equipo más largo, por ahí nos quedaban muy largas esas transiciones de arco a arco, pero bueno, a sacar las cosas positivas y nada, a mejorar los errores que por ahí tuvimos puntuales en el día de hoy. Es un campo de juego donde come pierna, come bastante pierna, pero no, 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 hoy la verdad que lo noté bien, ha estado peor, eso sí. Bueno, parecía como blando, igual sirve o tratan de tener un campo con césped corto para poder tocar, porque lo que hacen ustedes, o la idea por lo menos esto de tener posesión de pelota. Sí, 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 se notó, se notó, estaba la cancha por varios sectores, estaba media blanda, pero sí, sí, la idea es tener un campo de juego con el pasto corto para proponer la idea nuestra. Ahora, a descansar, ¿cómo terminaste vos desde lo físico, pensando en lo que se viene con Instituto? No, como bien dijiste vos, ahora a descansar y a prepararnos psicológicamente para lo que viene, que bueno, que el próximo rival es Instituto. Muy feliz de volver a Madrid, es recíproco el sentimiento, así que muy contento. Partido trabado, disputado, con dos equipos que se desordenaron poco, y bueno, nosotros sabíamos que si los dejábamos contragolpear y los dejábamos con muchos metros a espaldas de nuestros defensores, íbamos a tener problemas por la velocidad de los jugadores Brown. Así que bueno, tratamos de contrarrestar eso, salió bastante bien, y lógicamente fue un partido opaco en cuanto a situaciones de gol. Cacho, hace poco se cumplieron aniversarios de esa gesta, acá se recuerda mucho aquello que obtuvieron, y bueno, nada, un mensajito para los hinchas de Brown. Un cariño enorme a toda la gente de Brown, a todos mis amigos, los llevo en el corazón siempre, y tengo los mejores recuerdos, y bueno, puedo alguna vez volver, no sé a qué, pero me gustaría volver.